¿Cómo me dijo que se llamaba? Mariano Penn Davis Se puso muy nerviosita mi interesita cuando la pregunté por él Me da mucha curiosidad saber quién es él Yo te traigo la clave Ven y baila con mi hija Pa' delante y pa' atrás Tú ve Con el pasito tú Yulip tiene razón, esta vez sí que nos excedimos Pero lo hicimos por su bien, chica Yulip es una chiquita inocente, buena Acaba de venir de provincia La capital la puede comer Bueno, felizmente ha conocido a un buen chico Ay, chica, sí Yo besé tantos sapos hasta encontrar a mi príncipe de chocolate Ay, hablando de príncipe, ¿cómo va ese amor? Ay, estamos mejor que nunca Es un cuento de asa, después de los jóvenes, ¿por qué no tenemos plata? Ay, mi Tere Bueno, lo importante es que son felices Ay, chica, yo creo que metí la pata ¿Qué pasó? Le dije a Gaspar que yo tuve un amor importante Mariano Penn Davis, que yo iba a hacer mi vida con él Y ahora se ha parecido una persona que es idéntica a Mariano Y yo no quiero que se preste, no sé, pues a malos entendidos Bueno, la verdad, Tere, es que sí se puede prestar a malos entendidos Pero si él te ama, debe confiar en ti Es verdad, es verdad Yo no quiero que sienta inseguridades por las puras Cuídalo, cuídalo Sí, chica, yo no tengo ninguna intención de sacar los pies del plato Porque Chica es una ciudad de conocida internacionalmente Porque dice que se ven muchos platos voladores ahí Ah, mira Sí, yo no solamente vine a ver a la Francesca Y vine al Perú porque quiero conocer a Chica Porque me han dicho que hay avistamiento Y se pueden ver los ovnis Ah, o sea que a ti te vacila toda esa vana de los marchanos Oh, si ustedes supieran, muchacho Yo de bambino me he gastado una fortuna en eso En objetos, en libros, en cosas de los ovnis Me encanta estudiarlo Y ¿cuánto es una fortuna? Y más o menos ochento mil euros ¿Y ochento mil euros? ¡Mamma mía! Bueno, sí, gasta eso más o menos Pero lo que yo quiero... Ay, excusa ¿Qué? Quisiera ir al baño, le excusa, por favor ¿No movió un aguacini? No, no, no puedes usar el baño de acá Usa el de abajo Escalerini, telecini Porca miseria Liberazione de la nutria De la mía nutria Permiso Expulsi, expulsi, expulsi La máquina de churri Cala la cadenini Compadre ¿Estás pensando lo mismo que yo? Por supuesto, mi compadre Uy, este plano sí que me favorece ¡Uf! ¡Ay! No podemos encontrar, ¿eh? Diga, ¿quién es? ¡Soy yo, campeón! ¡Caspar! ¿Cómo estás? Bien Saludos, saludos Pero, ¿qué haces acá? Disculpe Ando buscando la puerta del baño ¡El baño está por allá! Gracias ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Caspar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ceresita! ¡Ay, corazón de melón! ¡Un volcán de chocolate! ¡Mi volcán de chocolate, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, cómo estás, mi vida, mi cielo! Acá tenía ganas de verte ¡Ay, mi amor! ¡Me adivino este pensamiento! Yo también tenía muchas ganas de verte, corazón ¡Ándale a sal y esperame porque ahorita salgo, ¿ya? Ya, mi amor ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¡Sí, todo muy bien! Solo que el cuerno está muy desordenado, mi amor Pili, Pili Gracias, gracias El baño está allá, de frente Frente, ahí a la izquierda Ay, por Dios La verdad se ve una buena persona, pero Yo no podés ponerme así, frente a mi boyfriend Imagínate que descubra que de verdad se parece a Marianito Y haya toda una confusión y ahí sí se arma la canción criolla A la española le metimos el cuentazo del turismo vivencial Y nos salió linda, compadre Sí, compadre, qué pena que me lo perdí Pero sí me enteré que pagó un montón de plata, ¿no? Claro, pues, compadre Con tremendo espectáculo que le presentamos Y ahora con este talía no va a salir más económico No tenemos que preparar comida Ni, este, comprar disfraces para toda la familia Solo necesitamos una fotini O alguna chuchería para venderle a este compadre Cero inversiones Ya, Pepe, todo muy bacán Pero, ¿dónde vamos a conseguir la foto de un marchiano? Buena pregunta, compadre Buena pregunta ¡Ya sé! Soy un genio, compadre Cuando regrese el italiano, sígueme la cuerda Ya, ya ¿Puedes probar esta vaina? No, no, ya está pedido Malogradini ¿Tú crees? Sí, apestini esa vaina Ten cuidado con el estomaguini ¡Eh, eh, criatura! Te quedas jugando con tu abuelito Mamá y Gaspar se van a tomar un helado Pero un helado mejor algo caliente, amor No, un café Vamos a tomar un café Ya, pero préstame tu baño, ¿sí? ¡No! ¿Qué pasa? No, es que, a ver La chara se estaba bañando ¡Dios mío! ¡El del mariano pendiente! ¡No estaba muerto, amor! ¿Y cómo lo conoces? Lo vi en internet Otra persona que me conoce con ese tal mariano Yo sono Luigi Corleone, señores afroperuanos Tanto gusto, yo soy Gaspar Goyoneche Piachere, madonna ¿Es igualito? Sí ¿Por eso no querías que entre a tu cuarto? ¿Porque estabas con él? No, mi amor, no No, a ver No me jugues Déjame explicarte Déjame contarte una triste y desgarradora historia de una Tere De hace diez años Muy joven Y de un hombre Muy, muy mayor Preséntenos en tristeza hasta las lágrimas El antaño compositor e intérprete ha reemplazado los escenarios por un miserable taller mecánico El micrófono por sucias herramientas El brillo y las luces por aceite y grasa Ahora baila tristemente sus éxitos del ayer Quizás se quedó sin ideas Quizás es difícil trabajar con él Quizás ambas Sea como sea Es lamentable ver como otro talento se desinfla y se pierde para siempre ¿Por qué me hacen esto? ¿Ahora entiendes por qué no quería que lo vieras dentro de la casa? Sí Yo odio mentirte, Gaspar, pero no quería que todo esto se preste a confusiones Pero dime una cosita ¿Extrañas a Mariano? No Júramelo por tu mamá ¡Ay! Te lo juro por mi mamá, por mi papá, por mi hijo, por la virgen del Chapi ¿Entonces por qué decías que él era el otro hombre con el que querías compartir tu vida? A ver Mariano fue un hombre importante para mí Pero no fue el amor de mi vida ¿Tú sabes quién es el amor de mi vida? No sé ¿No lo sabes, de verdad? No Tú, Gaspar, Goyanechi ¡Tú! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Mi amor, por Dios! ¿Por qué me dio miedo cuando... No, no, él ya, el Mariano debe estar, pero ya vas enterrado Él siempre fue de avanzada de lata, además Él era muy mayor para mí, ven acá Bueno, vamos por ese lado mejor Claro, ¿qué? Por el heladito El heladito, mi amor Ay, te pinté los labios, mi amor Vamos por el heladito, pero tú invitas Ya Ya, mi amor, vamos De verdad no lo extrañas, ¿no? No que lo voy a extrañar Ese señor había que cambiar de los pañales, ya No, 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 no